empezar. Oigan, ¿cómo le gusta contar a nuestro amigo el camaleón? ¿Quién recuerda? De uno en uno, cosas sueltas y separadas. Perfecto. Nuestro amigo el camaleón le gusta contar de uno en uno cosas sueltas y separadas. Y si junta diez, no se las puede quedar. Se le tiene que pasar a su amigo. A su amigo no. Que cuenta de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Perfecto. Como mi amigo el camaleón cuenta unidades, cuando tiene diez unidades, diez cosas, se las tiene que pasar a nuestro amigo el dinosaurio. Ya que nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Siempre y siempre cuando vamos a sumar, tenemos que comenzar con el camaleón, con las unidades. Perfecto, eso es siempre, siempre de lo siempre. Las unidades las encontramos del lado derecho con nuestro amigo el camaleón. Entonces, a mi amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez y él cuenta decenas. Una decena son diez cosas juntas y agrupadas. Oigan, y ocho decenas, ¿cuántas cosas son? Ochenta cosas. Ochenta cosas. Oigan, y tres decenas, ¿cuántas cosas son? Treinta cosas. Treinta cosas. Y seis decenas de flores. Sesenta flores. Perfecto, Eva, también. Nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas. Ahora pregúntalos a todos. De diez decenas, pregúntalos a todos de diez decenas. Diez decenas, ¿cuántas cosas son? Cien cosas. Cien cosas. Cien cosas. Y ¿quién cuenta de cien en cien? A la amiga Seba. La amiga Seba. La amiga Seba le gusta contar de cien en cien cosas juntas. Maestra, ¿tú lo tienes el rinoceronte? El rinoceronte ese después lo vamos a tener. Va a te va a contar de mil, el mil, el mil, el mil. De mil en mil. Ok, vamos a empezar, chicos. Sí, te digo algo. Digo que que los números es infinito como como las personas que son infinitas no paran porque hay como un pa la niña crece. Tiene hijos. Así es. Pues un hijo después del otro. Sí, es, Eva. Es infinito. Es infinito. Oigan, saquen su libro de matemáticas C, el de color naranja. Saquen todos sus libros de matemáticas. Mis gracias, mamá. Ya me los tenía aquí revueltos y saquen el de matemáticas y el de inglés para buscar el de español. Saquen todos sus libros de matemáticas. Ahí déjenme que los pongan en la pantalla. Este libro. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Él se está? Déjenme que los pongan en la pantalla. Es el que está en la pantalla. Sí, el Leonel. Sí, Sebastián. Es ese. Ahí adivinamos, Sebastián. Ahí está. El que está en la pantalla, el de matemáticas. Sí, adivinamos, Sebastián y yo. Fuimos los primeros en adivinar matemáticas, ¿eh? Ahí está. Todos vámonos a la página 22. Página 22. Hoy te voy a buscar en Roblox. Página 22, chicos. Todos en la página 22. Página 22 del libro de matemáticas. El libro Maya. Todos. Todos. Me salté el lado. Página 180 en 1970. ¿Mis? ¿Cuál libro? Me salté el lado. ¿Cuál libro es? El de matemáticas. A ver, Adrián. Recuerda que la regla del salón es micrófono apagado. Este, eh, eh, Mateo. Todos con este libro. ¿Cuál página, Miss? 22. Micrófono apagado, ¿ya saben? Página 22. Ya lo encontré. Yo aquí vi la fecha, Miss. Página 22. Ya terminé la página. Ya terminé todas las páginas. Toda la página. Vamos a ponerle fecha corta. Hoy estamos a 13. Fecha corta, Miss. A 13 de octubre del 2021. Todos con fecha corta. 13 de octubre del 2021. Ahí está. Todos. Aquí, vine rápido. Muy bien. Conté la página. Ok. Dice así. Vamos a empezar. ¿Me alcanza? Vamos a ver si nos alcanza. Aquí les iban a dar unas monedas. Pero, pues nomás les voy a decir la cantidad de las monedas. ¿Ok? ¿Estamos? De monedas, pongan mucha atención, ¿eh? Aquí lo vamos a anotar. A ver. De monedas, les voy a dar 85 pesos. Yo pensé que 800 robux. Nah. 85 pesos. Les di 8 monedas de 10 pesos y 5 monedas de apeso. ¿Ok? 8 monedas de 10 pesos y 5 monedas de apeso es lo que ustedes tienen para comprar esos juguetes. Ahí tenemos una pelota, que la pelota vale 57 pesos. Hay una muñeca que vale 78. Hay un valero que cuesta 18. El carrito individual vale 25 pesos. Pero si te llevas la caja con 3 carritos, te vale 70 pesos. Y los patines, 95 pesos. A ver, ustedes en esta línea, en esta línea, aquí miren, van a escribir para qué juguetes les alcanza. ¿Para qué juguete les alcanza? Ustedes escriban el juguete que ustedes quieran. Recuerden que solo tienen 85 pesos. Recuerden que solo tienen... Pero, Miss. Mande. Recuerda, ya que tiene 85 pesos, se puede comprar el juguetito ese de 18, el carrito y la pelota. ¿Y te dan 85? Súmale, creo que no. Creo que te pasas de 85 pesos. Súmale bien. Acuérdate que solo tienes 85 pesos. ¿Qué puedes comprar con 85 pesos? Te puedes comprar la pelota y un carrito. O sea, el carrito. Mande. Súmale. Yo me voy a comprar una caja, la caja completa de 3 carritos. Ándale, la caja de carritos. Ahí tú ponte que te vas a comprar la caja de carritos. A ver, ¿cuándo tengo que sumar? Tienes 85 pesos. Oigan. Yo quería comprarme los patines porque yo tengo patines aquí en mi casa. Pero no nos alcanzan. Oigan, ocupo que el número 85... Todos volteen a la pantalla. El número 85 lo escriban aquí. Para yo saber que eran 85 pesos. 85. Aquí escriban el número 85. Y escríbanme qué les alcanza con 85 pesos. Ahí van a escribir. ¿Qué les alcanza con 85 pesos? Mis, tengo que poner dos ochos. Mis. No son dos ochos, es el signo de peso. Ah, es que se parece un ocho. Oigan, ¿qué les alcanza? Mis, yo tengo una pregunta de la clase. Dime, Adrián. Tengo que poner ese 85 arriba del número uno. Sí, es que tengo que hacer mis aquí. A ver, ocupo que su micrófono esté apagado, Adrián, por favor. Sí, van a... Es 85. Sí, Adrián. Es 85 que está ahí lo vas a anotar arriba. ¿Qué vas a hacer? Pongan atención otra vez, por favor. Dice que en parejas van a recibir una bolsa con monedas. No estamos en parejas, no van a recibir una bolsa con monedas. Solo yo les dije la cantidad que tienen, Mateo. Mateo, tienes 85 pesos. Aquí está la cantidad, mira. Tienes 85 pesos. ¿Para qué juguete te alcanza? ¿Qué juguete puedes comprar de aquí, Mateo? Yo sé mis... ¿Cada quién? Y aquí, Mateo, lo vas a anotar. Ya sea si te alcanza para un juguete o para más. Ahí lo vas a anotar. ¿Qué juguete? Recuerden que solo tienen 85 pesos. No pueden comprar un juguete más caro porque si no, se van a quedar empeñados con la señora. Yo me quiero comprar un dinosaurio. Le van a tener que ayudar a la señora. Entonces eso no se puede. Le van a tener que ayudar a la señora a limpiar. Y no se puede. Nomás tienen que comprar un juguete que les alcance con 85. Recuerden que solo tienen 85. Y la señora de la tienda no fía. Así que no les va a poder fiar. Mis, el Adrián se quiere comprar un juguete que cuesta 80 pesos. Un dinosaurio. Pero aquí no hay ningún dinosaurio. Aquí solo hay una pelota, una muñeca, un balero. Yo quiero la caja de carritos. Ah, entonces ahí pone, la caja de carritos. Yo terminé. Yo quiero, yo quiero unos patines. No te alcanzan los patines. Un patito, mis. Yo quiero una pelota. Yo la quiero porque no tengo ninguna pelota. Mara, si no la compré. Pelota. Yo me voy a comprar la muñeca. Yo me voy a comprar la muñeca. Mis, eso, eso que vale 18 pesos, ¿qué es? Es un balero. Ok, vámonos a la siguiente. Es un balero, mis. Es un balero, eso, lo pones en el palito. Mis, mis. Lo pones en el palito. Mis, yo quiero el balero. Yo me voy a comprar la suerte. Andrían, me voy a comprar la suerte. Me voy a comprar la suerte. Mande, Gerardo. Mande, Gerardo. Muñeca y pelota. Mande. Termina con A. Muñeca y mande y pelota. Ajá, Gerardo. Terminan con la A. Ok, chicos. A ver, entonces, tienen que comprar ya sea una o dos cosas que les alcance con 85 pesos. Recuerden que llevan 85 pesos. Ok, vámonos a la siguiente. Dice así, ya que hayan escrito, yo me quise comprar la muñeca. Ahí cada quien puede poner. Tengo trozos de carritos, tío. Ok, a ver, espérame tantito. Ok, perfecto. Ahí cada quien puede poner otra respuesta porque a lo mejor los niños pueden... Sí, yo puedo poner. Micrófono apagado, micrófono apagado. Ok, ahí cada quien va a notar una respuesta diferente. Ya que los niños, pues lo más seguro es que no se van a querer comprar una muñeca. Entonces, ahí cada quien va a notar lo que se quiera comprar con 85 pesos. Vámonos al cuadro de abajo. Recuerden que tenemos... Recuerden que tenemos... Este, miren, me pones en una esquina, ¿cómo se pone ese? Como que se parece un trompo. Mi, me canto un valero. Me canto un valero. Porque cuesta 18 pesos. Pero tienen 85, pueden comprar más cosas aparte del valero, ¿ok? Yo me compré el carrito y el valero. Yo me compré el carrito y el valero. Perfecto. Mi, si me quiero comprar los carritos, me va a ser 88 pesos. Entonces, ¿no te alcanza? Porque solo tienes 85. Ya escribí valero. Intenté con todo y no me funcionó. A ver, recuerden que solo tienen 85 pesos y no se pueden pasar de 85 porque la señora de la tienda no fía. Entonces, solo tienen 85 pesos para comprar. ¿Qué les alcanza? Lo que no podemos comprar es, no son los patines. No puedes comprar patines. Los patines no te alcanzan porque tienes 90. Los patines cuestan 95. Y yo tengo 85. Entonces, no te alcanza. Ok. No puedo comprar un carrito y un valero porque me cuesta 43, 45. ¿Sí, si te alcanza? Yo me compré. Ok. Me puedo comprar también un valero, mis. Me puedo comprar también un valero. Y aquí nadie nos puede ayudar. La señora no fía. Ok. Vámonos al cuadro de abajo verde. ¿Me lo voy a comprar? ¿Mándeme, Sofía? Eso me lo puedo comprar porque yo, porque fue 40 y... Así es. Hasta te va a sobrar. Ok. Vámonos al cuadro verde. Dice así. Todos en el cuadro verde. Completa la tabla. Oigan. ¿Me alcanza para comprarme una muñeca? ¿Me alcanza para comprarme una muñeca? La muñeca vale 78 y yo tengo 85. ¿Me alcanza? Sí. 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 Ahí vamos a ponerle que sí me alcanza. Aquí le voy a poner sí me alcanza. Esa es la forma que dice. Sí me alcanza. Oigan. Pues, ¿cuánto me falta? Pues, no. ¿Cuánto me va a sobrar? Sí, parece un 5. Sí, ahorita lo modifico. A ver, ahorita lo modifico. Sí, yo también tengo que poner un sí a los carritos. Chicos, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Vamos a hacer el cuadro verde. En el cuadro verde. Vamos a ir a anotar todo. Vamos a anotar lo mismo. ¿Me alcanza para la muñeca? Sí, me alcanza. ¿Cuánto me sobra? Ahora, recuerden que la muñeca vale 78 pesos y yo tengo 85 pesos. ¿Cuánto me van a regresar de cambio? ¿Cuánto me va a sobrar de feria? A ver. ¿Cuánto me sobra? Si a 85 le vamos a quitar 78 pesos, ¿cuánto me va a sobrar? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la resta. 8 menos 5. A 85. A ver, pongan atención acá a la pantalla. 85 menos 78. Recuerden que tengo 85 pesos. Y tenemos, nos cuesta 78 pesos. Ok, ¿por dónde empiezo? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las unidades. 5 menos 8. Oigan. O las unidades, mis. Oigan, a 5 le puedo quitar 8? No, porque el 8 es más. Es más alto, mis. Debe ser 8 menos 5. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Mi amigo él? El 8 le presta 3 y ya es, y se forma 8 y ya le puede quitar. A ver, nuestro amigo el dinosaurio, perfecto. Nuestro amigo el dinosaurio nos va a ayudar. Él tiene 8 decenas. Se va a desagrupar. Y se le quedaría 3. Espérame tantito. Se va a desagrupar la decena que él tiene. Se le desagrupa una decena. Se tenía 8 decenas. Ahora, ¿con cuántas decenas se queda? 7. Con 7. Y esa decena la vamos a reubicar a las unidades. Ahora tenemos 15 unidades. Ahora, 15 es suficiente para quitarle a 8. Mande, Gerardo. No. Oye, Gerardo, ahora a 15. A 15 le puedo quitar 8. Sí. ¿Y cuánto es? Oigan, como no tenemos 15 deditos, a 8, ¿cuánto le falta para llegar a 15, Gerardo? A 8, ¿cuánto le falta para llegar a 15? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le falta? 7. 7. Perfecto. A 8 le falta 7 para llegar a 15. Ahora resto las unidades, Gerardo. 7 menos 7, ¿cuánto es? Porque ahora ya tenemos 7 decenas. 7 menos 7, ¿cuánto es? Cero. Pues cero. Entonces, ¿cuánto me sobra? 7 pesos. Ahí lo vamos a anotar. Anoten 7 pesos. Pero yo no quiero la muñeca, Miss. Con el signo de pesos. Todos vamos a hacer lo mismo porque nos está preguntando de todo. Ahora, la siguiente pregunta. Con los 85 pesos que tenemos, ¿me alcanza para comprarme un carrito? Si el carrito vale 25 pesos, ¿me alcanza para comprarme un carrito? Sí, me alcanza y hasta me sobraría. Perfecto. ¿Cuánto nos sobra? Si tengo 85 pesos, tenemos 85 pesos y el carrito vale 25, ¿cuánto me va a sobrar? A ver, vamos a hacer la resta. A 85, hoy se nos va a cortar, vamos a ver si alcanzamos. Si 85 le quitamos 25, ¿cuánto es? 5 menos 5, ¿cuánto es? 5 menos 5. 5, digo 0. Ah, 0. Dije, ya me estaban asustando. 8 menos 2, a 8, quítenle 2, ¿cuánto es? 6, y se forma, se forma 60. Perfecto, entonces, me sobran 60 pesos si compro el carrito, ahí lo van a anotar, vayan anotándolo. Hasta aquí nos vamos a quedar, ahorita regresando vamos a continuar con la página, ¿ok? Mis, me quedó el 5 con un palo, me quedó bien chueco. Oigan, ahorita vamos a regresar haciéndolo, anoten eso, porque ya se nos va a cortar, anoten.